Hola, ¿cómo están? Soy Hoss y estamos en la grabación del segundo sencillo de Ángel Cruel. Y estoy muy feliz porque las tomas que llevamos me han gustado bastante. Primero a mí me tocó grabar en la peluquería, ahora le toca a Alonso que está grabando en la panadería y pues va quedando muy muy padre. Acabo de grabar aquí en la panadería y bueno, repetimos la canción como mil veces yo creo, porque no me salía. Y es que el problema era que tenía la lámpara de enfrente, me daba directo en la cara y me sentía como pollo rostizado. O sea, tenía que limpiarme cada dos minutos y la canción era como tres y cacho. Entonces, ese era el problema. Pero ya, todo bien. Ya habíamos grabado antes de Pari, pero la verdad no se compara. Como que ahorita hay más producción, hay más, no sé, hasta se siente diferente la vibra, la onda y toda la cosa. Y pues el video tratada somos, estábamos más bien súper locamente enamorados de la misma chava. Llegamos a hacer cosas que jamás habíamos hecho así en nuestras vidas. Bueno, pues a pesar de que llevamos como 16 horas despiertos, seguimos con mucha energía y con ganas. Nuestro equipo está haciendo un excelente trabajo. Ya queremos grabar esta parte, creo que es una de las más divertidas, en donde creo que Ángel Krell nos parte el corazón. Físicamente me siento cansado, pero mentalmente estoy al 100%, con la energía al máximo. La verdad que sí me está gustando mucho cómo está quedando el concepto del video, la idea del video. Y me estoy divirtiendo muchísimo haciendo el video, que es lo más importante. El vestuario bueno, yo estoy fascinado con mi vestuario, ve, los tirantitos como si fueran meseros, está increíble. Pues es un hogar muy tétrico, es una bodega, pero si te vas muy para allá se ve, me da mucho miedo. Se ve muy oscuro ahí. Esperábamos ver algún fantasma o un vagabundo. Ya son las 4 de la mañana. En ese principio tenemos 24 horas, desde que empezamos a grabar. La verdad estamos súper cansados, pero les siguen echando todas las ganas del mundo. Hace bastante frío, pero yo creo que de tanto que estamos ahí bailando y aventando los golpes y toda la cosa, pues no sudamos ni un poquito la verdad. Y por fin acabamos de 3 de la mañana de lunes a 4.28 del martes, por fin terminamos. Gracias. Gracias.